En la encuesta realizada por Nagisa Tatsumi hace más de 15 años sobre cuáles son los objetos que más nos cuesta tirar, la ropa fue el número uno. Hace unas semanas hicimos una encuesta en este canal haciendo la misma pregunta y sorprendentemente aún después de tantos años y con la gran mayoría de votos hubo la misma respuesta, la ropa. Incluso la misma Marie Kondo recomienda que el primer objeto que debes tirar de tu hogar debería ser este. Definitivamente esta es la cosa más difícil de eliminar para las personas. Y la verdad es que también es mi caso, pero hoy me siento decidido. Hoy es el día que eliminaré toda la ropa que no necesito. Así es, tú y yo haremos equipo y juntos eliminaremos lo innecesario de nuestras vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues ya de vuelta atrás. En este episodio vamos a usar el método KonMari mezclado con otros métodos como el 80-20, el Flylady y un poco de mis ideas para con esto lograr la depuración absoluta de la ropa. Vamos para allá. El paso principal en este proceso es como recomienda Kondo, juntar toda la ropa de tu casa sin excepción, cajones, closet, debajo de la cama, de todas las habitaciones, júntalo todo en una pila para que caigas en cuenta de la realidad y magnitud de la situación. Quedarás impactado al saber que tenías más ropa de lo que pensabas. En esta pila debe haber todo tipo de prendas excepto por calcetines, zapatos y la ropa interior. Esos son objetos para otro día. Ahora que sabemos que tenemos, vamos a hacer un solo monto con exclusivamente los dos primeros tipos de ropa que te mencionaré a continuación. Pero ojo, si hay ropa que acabas de recoger de la tintorería o la lavandería, eso quiere decir que es ropa que aún usas y te gusta, por lo tanto, se salvan automáticamente. Ropa que te pondrás algún día, como al bajar de peso, que tiene más de un año sin usar o que jamás usaste. Examina prenda por prenda, dónde compraste esa prenda en particular y por qué. Si la compraste porque pensaste que se veía bien en la tienda, entonces ya cumplió con la función de darte una emoción cuando la compraste. Pero entonces, ¿por qué nunca la usaste? ¿Fue porque te diste cuenta de que no se te veía bien cuando te la probaste en casa? Si es así, y si ya no compras ropa de ese mismo estilo o color, entonces ya cumplió con otra función importante, te enseñó lo que no te va bien. De hecho, esa prenda de vestir en particular ya cumplió con su papel en tu vida, y tú eres libre de decir, gracias por darme alegría cuando te compré, o gracias por enseñarme lo que no me va y dejarla ir. Cada objeto tiene un papel diferente que desempeñar, no toda la ropa llega a ti para que la uses hasta volverla harapos. Pensaba que mientras tu padre y Lisa ven el partido, tú y yo podríamos ir a comprarte ropa. Oh mamá me encantaría, pero la verdad es que no necesito ropa. Ah, ¿de verdad? Es muy claro de que si no usas algo, es que realmente no te encanta. Así que será fácil poner en el monto lo que tiene tiempo sin usarse. También como mencioné, incluye la ropa aspiracional la que nos prometimos usar al bajar a tal cantidad de peso, que a menos que estés muy cerca del objetivo y que de verdad lo estés trabajando, ahí sí consérvala. Pero si la verdad no estás haciendo nada al respecto, pues entonces deja de engañarte. Más si tienes años con esa promesa, esa ropa debe irse. Cuando en verdad decidas cumplir tu meta, ya habrá momento de escoger la ropa adecuada para ese punto de tu vida. Cuando te topes con algo de lo que no puedas desprenderte, piensa con cuidado sobre su verdadero propósito en tu vida. Te sorprenderá cuántas cosas que posees ya cumplieron su función. Al reconocer su contribución y dejarlas ir con gratitud, serás capaz de poner en verdadero orden las cosas que posees y toda tu vida. No lo pienses más, échalas a la pila. Ropa que simplemente no te gusta. ¿Te hace feliz ponerte ropa que no te da placer? La ropa es de los regalos más comunes, desde cumpleaños, navidad hasta herencia de un hermano. Muchas veces no nos damos cuenta de la enorme cantidad de ropa que tenemos hasta que ya es muy tarde. Ponlo en la pila, si no te gusta, no estás obligado a usarla. Y un consejo que te puedo dar es que no debes aceptar toda la ropa que te regalen. También hay que aprender a decir que no, y también está bien decirles y recordarles a tus seres queridos que no todo el tiempo tienen que regalarte ropa, hay más cosas que te gustan o incluso experiencias que tienen aún más valor. También es sano aclarar qué tipo de regalos necesitas y te serán más útiles. De esa manera todos salen ganando, nadie quiere que su regalo se quede arrumbado y acumulando polvo. Y muy importante, si no sientes nada al tocar esa ropa, ponla en el monto sin pensarlo. Ahora que terminamos de armar esta pila, tienes dos opciones para eliminarlas de tu vida. Una es llevarla a un centro de donación, la cual por los tiempos en que vivimos lo que la mayoría te pide para recibirlas es que esté lavada, desinfectada, doblada y entregada en una bolsa. O la segunda opción, que es mi caso, más que nada por cuestiones de tiempo por la mudanza, es doblar la ropa, ponerlas en una bolsa y dejarlas ya sea fuera de tu casa o cerca de un punto limpio, para que el universo decida quién se lo lleva, mejor en manos que le sirva que arrumbada en un closet. Agradece a todas estas prendas por su utilidad y despídete de ellas. Para el próximo y último objeto de esta lista haremos una pila diferente, ya que este tipo de prenda no se puede donar. Pero primero toma aire, suscríbete y vamos para allá. Ropa en muy mal estado, demasiado rota y que jamás llevaste a restaurar. Ropa totalmente descolorada, ropa que dijiste la llevaré a coser, pero ya pasó más de un año desde que dijiste eso. Cuando algo nos importa, lo resolvemos de inmediato. También hay prendas con un daño irreversible, pero muchas veces nos engañamos diciendo que será la ropa del quehacer o ropa del trabajo duro. Además, mira mi ropa. Oh, vamos don cangrejo, se ve genial. El problema es que tienes todo un arsenal de ropa del quehacer, no nos engañemos. No toda la ropa en mal estado que tenemos la vas a utilizar o estás obligado a usarla. Existen muchos programas de recolección y reciclaje que se llevan la ropa en mal estado y la recicla, mejor que cumplan una nueva función. Lo que nos ponemos, incluso cuando nadie nos ve, afecta en cómo nos sentimos. Vístete con ropa útil y en buen estado. No eres un acumulador. No necesitas conservar lo que no sirve. Esta ropa no va en el monto principal. Va aparte, porque este objeto debe reciclarse y reutilizarse de una mejor manera. Su ciclo ya terminó, es tiempo de comenzar otro. Te aseguro que si solo conservas las cosas que amas, tu energía y alegría aumentarán. Aunque te canses físicamente, te sentirás tan bien por deshacerte de objetos innecesarios, que te será difícil dejar de hacerlo. Esta es una cuestión de salud y calidad de vida. Ahora que ya separamos lo que definitivamente debe irse, ahora pasemos a lo que se debe quedar. Ah, pero antes de eso, no olvides los ganchos que van a quedar. Ya sea que preguntes quién lo necesita o lo lleves a un punto limpio en la parte de plásticos, si exceden el número a la ropa que queda, en definitiva deben irse. Si quieres saber cómo doblar la ropa con el método KonMari, te preparé un video que puedes acceder a él dando clic acá arriba. Ahora sí, vamos a decidir si la ropa que queda merece su espacio en nuestro hogar. Lo importante es decidir qué conservar. ¿Qué cosas te darán alegría si las conservas en tu vida? Usemos uno de los consejos de Marie Kondo. Toma con la mano cada prenda que queda y pregúntate si te inspira alegría. Si tu respuesta a quiero volver a ver esto es bueno, no necesariamente, entonces aún estás a tiempo. Se vale equivocarse, tira la prenda en la pila de ropa que debe irse, y si lo usaste mucho durante la última temporada, no olvides expresarle tu gratitud. Quizá temas quedarte sin ropa que usar si sigues este criterio, pero no te preocupes. Tal vez parezca que has tirado muchísimas cosas, pero si en verdad decidiste conservar la ropa que te da placer, te quedarás con la que necesitas. Pero si deseas depurar aún más esa pila que quedó, puedes usar también el método 80-20. Este nos dice que el 100% de las prendas que guardas en tu closet, solo el 20% se usa. Así que si tienes 50 prendas, tendrías que quedarte con 10 favoritas. No tiene que ser exactamente el 20%. Si te pagas un poco, no pasa nada. De igual manera, si tienes más tiempo, puedes usar algunos de los consejos Flylady, como probarte toda la ropa que quedó frente a un espejo y decide cuál te gusta más. Y haz una lista de las prendas que te quedas para tener el control de lo que tienes. O también, si quieres un número de prendas exactas para ponerte un límite, puedes usar el número de Kurni Carver, el 33. Hay de todo para todos. Escoge la idea que haga más clic contigo y comienza tu proceso de desapego. Si logramos eliminar este complicado objeto, durante este proceso de depuración es muy importante seguir rutinas como encender una vela y escuchar música mientras decides qué se queda y qué se va. Esto relaja tu mente para tomar la mejor decisión posible. Recuerda que tú te mereces lo mejor. Y no olvides la organización diaria, que consiste en usar algo y volverlo a poner en su lugar. Y pues lo logramos, depuramos el objeto más difícil. Mereces un aplauso. Para ver qué más cosas tirar de tu hogar, puedes hacerlo dando clic acá arriba, en donde accederás a un playlist con todos los episodios de esta serie, 3 cosas que tirar de tu hogar. Ahora nos toca eliminar los zapatos, los calcetines y los chones innecesarios de tu vida. Para ver ese video, solo es cuestión de darle clic a este punto. Te conviene. Bueno, todavía no sale el video hasta dentro de unos días, pero por mientras puedes ver este otro video de 3 cosas que tienes que eliminar de tu casa urgentemente. Te urge, así que te conviene darle clic.